El coronel Jefe de la Guardia Real dará novedades y solicitará permiso a Su Majestad el Rey para iniciar el relevo solemne. El coronel Jefe de la Guardia Real dará novedades y solicitará permiso a Su Majestad la Guardia Real dará novedades y solicitará permiso a Su Majestad la Guardia Real dará novedades.